¿Nombre? Antonio Gamero. Antonio Gamero. ¡Ay, disculpe! Cuenta la leyenda que nadie en el pueblo podrá enamorarse hasta que no sea devuelto al lago. ¿Hasta que no sea devuelto quién? Pues ¿quién va a ser mujer? El dragón azul. Tiene que ser entregado por los dos amantes antes de que se esconda la luna rosa. ¿Luna rosa? Sí, es un fenómeno increíble que solo pasa cada siete años. Y justamente va a pasar este domingo. Por eso este año la festividad del dragón es tan importante y todo el pueblo está esperanzado para volver a amar. Antonio. ¿Qué? Ven. Ven aquí. Uy, se ha ido. ¿Qué? No, nada, nada. ¡Mira! ¿Cómo te pareces a la princesa? ¿Verdad? Es increíble. Clavahita, clavahita. Nos da una habitación, por favor, señora. También sale en el cuento. Y la vendemos por solo 15 euros. Señora, por favor. Ay, sí, cómo no. Antonio Gamero. ¿Y la señora de Gamero se llama? Mi nombre es Juana. Y no soy de Gamero. Ah, ¿no es usted de Gamero? No estamos en el medievo. Ah, ¿no es usted de Gamero? Entonces, ¿la esposa de Gamero? Que no soy esposa de nadie. ¿Puedo registrarme a mí solamente, por favor? ¿Camas separadas para que la princesa esté más liberada? No. De matrimonio. Ah, entiendo.